por la salida, ya abren las compuertas y están encaradas, City Splendor nos quiso pelearse, ahora arranca, ya dio no menos de 50 metros de ventaja, mientras tanto se acercan a la primera curva y a la parte de adentro, Mambo Bella a la delantera por medio cuerpo, you're lucky to have me para el segundo lugar, a tres cuerpos Smokehouse al tercero, a tres, en el cuarto lugar, Spider Jet, uno y medio más atrás, queda en la quinta posición, Quality Palace y dos cuerpos más atrás, última City Splendor, se acercan ahora al poste de los mil metros, Mambo Bella, solo cabeza al frente, you're lucky to have me, sigue presionando afuera y pasa a la delantera, en los 900 metros finales, you're lucky to have me, medio cuerpo al frente, Mambo Bella para el segundo lugar, a unos seis cuerpos, para el tercero, Spider Jet, que domina por el pescuezo a Smokehouse, van acercándose ahora al poste de los 600, you're lucky to have me, limpio al frente, se despega con dos cuerpos, Mambo Bella al segundo, a tres, Spider Jet en el tercero, a cuatro, Smokehouse cuarta, cuando van a los 400 metros finales, you're lucky to have me, despega cuatro cuerpos, Mambo Bella al segundo, a medio en el tercero, Spider Jet, entrando ya en plena recta final, you're lucky to have me, domina por cuatro cuerpos, Spider Jet, descuenta algún terreno en el segundo, aquí en los 125 finales, you're lucky to have me, se mantiene con tres cuerpos, ya no descuenta, Spider Jet, va a ganar, you're lucky to have me, aquí se despega otra vez, ganó por casi cuatro cuerpos segundos, Spider Jet, para el tercero, Smokehouse, luego Mambo Bella, Quality Palace, y último, City Splendor.